Que el amor se está acabando y que hoy se está apagando pasivamente con el hielo Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decirle, que la tipa... 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 que le dio un burrasa que la danse y diré como jugando eras con novia que le haga detalles que le hable de amor que conoce bien como ganar su corazón y 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aproximada cinco minutos ya del primer tiempo y como que haya en valgo media sangre caliente ya. Muchachos, por favor, esto apenas comienza. ¿Qué vamos a hacer? Apenas van cinco minutos. Ya quieren que la final se acabe por culpa de sangres calientes en este momento. Apenas van cinco minutos. 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 Apenas van siete minutos. Gracias por ver el video 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 ¡Viva el video ¡Viva ¡Viva el video 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 ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video 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 se encuentra cero a cero controlando el balón allá el número 15 jugando por lateral derecho salía muy bien retirito allá para su portero, va a hacer el saque despejando el balón el número 12 retirito tratando de controlar sale bien ahí el número 13 Elías, el Elías lleva por lateral derecho el Elías todavía continúa allá tratando de controlar se lo lleva, manda al centro y se fue y va a ser el tiro de esquina nuevo tiro de esquina que favorece a la escuadra del esperanceño controlando el balón ahí el 17 nuevamente para su compañero mandando nuevo centro el líder de cabeza se va y se pasa lambiendo el balón al derecho y otra nueva escapada para el retirito continuamos cero a cero jugando allá para su compañero defensa número 5 levanta la cabeza nuevamente para el central controla tratando de tocar por bajo con el número 4 la presión del número 8 sale muy bien retirito mandando allá a su compañero por lateral izquierdo delantero levanta la cabeza levanta la cabeza dice ahí va el 1-1-2 el 1-2-2 atacando por la lateral izquierda mandando hace la pausa manda el centro ahora rechazando la defensa tratando de hacer la chilena retirito pero se va nuevamente Elías sale ahora con el balón ahí rechazándolo jugando con su compañero número 17 tratando de mandarla para arriba hace el número 5 que se queda buscando allá y dice el árbitro que hay foul creo que marcó una fuera de lugar y va a ser tiro libre que favorece al esperanceño el número 20 Samuel es el hombre el encargado de hacerlo buscando largo largo allá su compañero al número 7 por central tratando de controlar la cabeza pero se va muy largo ahora es retirito allá el número 4 la tiene buscando para el 22 nuevamente tratando de buscar a él se le da muy largo ahora controlando el balón aquí el número 21 buscando al número 5 se le va el balón muy largo y va a ser saque de mano que favorece al esperanceño rápidamente lo hace buscando el 6 allá el capitán nuevamente para el número 17 mandando al centro preparándole pero se va y el árbitro dice que hay tiro libre miramos un hombre ahí golpeado abajo va a ser tiro libre que favorece al esperanceño voy a ser tiro libre ahí Gracias por ver el video. Y manda el centro allá a la portería, el portero, mandando este balón para afuera. Un buen centro tiro que le salió ahí al jugador número 6, a Jonathan Baires. Demetrio López va a ser el hombre del encargado de hacer ese tiro de esquina. Lo manda allá nuevamente, sale el portero pegada en el poste. Saliendo Retirito allá, tratando el contragolpe, pero sale muy bien nuevamente la defensa del equipo esperanceño. Lo manda el balón para afuera y va a ser saque de mano que favorece al equipo azul. Retirito lo hace rápidamente buscando su compañero atrás allá. Levanta la vista para central ahora, jugando aquí para el número 5. Soriano controlando el balón, levanta la vista, mirando allá para quién. Nuevamente rápido, 1, 2, al 11. Trataba de controlar, no la controla muy bien. Le queda ahora al esperanceño. Número 2 buscando a su compañero allá, número 15. Levantando el balón, 2, la pierna, pero lo controlando muy bien el balón sin golpearse. Buscando allá rápidamente al número 7, tratando de buscar a su compañero, número 7 de cabeza. La controla, tratando de controlarla. Le llegan 2, le llegan 3, le pierden algo y te pierden no hay nada. No hay nada que hacer aquí, lo vimos de la cabina nosotros, central con aire acondicionado y todo. No hay nada, juegue el número 19. Buscando allá a su compañero, adelante Retirito. Tratando de buscar el contragolpe con un balón largo para el número 12. Salía muy bien la defensa de esperanceño. Nuevamente tratando de ganarla de cabeza, el 17. Se la sale muy bien el número 13 allá ahora para el número 17. Retirito, atacando por la lateral izquierda. Buscando a su compañero allá nuevamente al 22. Buscando, se le va. Saque de manda que favorece ahora al esperanceño. El marcador, 0 para Retirito. 0, esperanceño. Esperamos el primer tanto. Regresa para atrás para su compañero, el 17. Va hasta atrás, su portero. La esperamos un poco corta, sale el portero y rechazando el balón. Es el número 5 nuevamente. Buscando allá para el 19. Tratando de 1 y 2 ahí rápidamente. Otra vez mandando allá, abriendo el balón. Muy bien. Se mete a la acción. Tiro el tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Retirito! El número 22. Masado al hombre encargado de hacer el primer tanto. Retirito 1. Para sello 0. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Vaya las técnicas que tenemos con el poder aquí, la electricidad! ¡Y a María! ¡Acabamos de ver para el número 13! ¡Del escuadro esperanceño! ¡Miramos un pavol ahí! ¡Tiro libre que favorece al retirito! ¡Buscando allá lateral izquierdo! ¡Salía muy bien rechazando de cabeza a la defensa! ¡Controlando el balón ahora para el número 3! ¡Retirito! ¡Para el número 19! ¡Buscando allá lateral derecho! ¡Buscando aquí el hombre se va muy fuerte! ¡El balón saque de mano que favorece rápidamente esperanceño! ¡Tratando de jugar! ¡Le dice a su compañero ven para acá! ¡Aquí está el número 8 controlando! ¡No la puede controlar muy bien el 16! ¡El 19 retirito! ¡Ahora es el hombre número 12! ¡Trataba de darse vuelta! ¡Ahora nuevamente para el 11! ¡Retirito! ¡Retirito! ¡Atacando allá! ¡Bajando para atrás del balón! ¡Cambio de juego para el número 5! ¡Mandando centro allá! ¡Buscando al compañero delantero! ¡Elía saliendo! ¡Rechazando el balón! ¡La defensa de esperanceño! ¡Los dos jugando por el balón! ¡Ahí nuevamente Elía! ¡Ganándola de cabeza allá! ¡El número 21! ¡Ganando el balón! ¡El número 4 ahora! ¡Avanza! ¡Buscando a su compañero! ¡Aquí al número 12! ¡Le llegan por el trazo! ¡Le llegaban ahí un tiro! ¡Pero nada! ¡El árbitro dice juegue! ¡Habllo! ¡Buscando a su compañero delantero! ¡Buscando a su compañero delantero! ¡Buscando a su compañero delantero! saque de mano que favorece al esperanceño lo hacen allá buscando al 5 atacando esperanceño le hace ahí la mague, el número 7 tratando de llevárselo al 17 tratando de buscar al centro, lo hizo se mete al área, se mete al área y el árbitro dice que no hay nada señores, el saque de meta que favorece al retirito aproximadamente 20 minutos el primer tiempo 1 a 0 retirito, controlando el balón allá al número 15 ahora esperanceño tratando de buscar el marcador del empate, dejándola pasar aquí para el área, el número 13, buscaba su central allá pero controlada muy bien, es el número 2 ahora que tiene el balón buscando nuevamente allá arriba a nadie el portero se queda con el balón sabiendo que el tiempo es de ello va a jugar y va a matar todo el tiempo que pueda Soriano Soriano con el balón buscando aquí al 19 dice la pausa para 21, nuevamente para Soriano Soriano vuelve atrás con el número 3 buscando allá sale para Janes pero salía muy bien ahí la defensa es el número 15 ahora, atacando atacando es peranteño con su capitán ahora allá por el centro tratando de llevarse a 1 salía muy bien el número 3 desplendiendo ese balón nuevamente Janes allá con el balón nuevamente buscando se equivocaba es el número 8 le quitaba el balón ahora es es peranteño tratando de el contragolpe nuevamente para atrás Elía buscando la pierde se la ganan se la ganan allá va el número 2 Janes atacando perdía el balón salía muy bien la defensa pero nuevamente se queda con el balón se da 20 y el árbitro dice fuera de posición outside tiro libre que va a favorecer al es peranteño fuera el lugar que marcaba aquí en línea número 1 un hombre con experiencia de más de 30 años de referee y el hombre tiene 29 años de edad pero tiene 30 años de experiencia saque de meta que favorece a la escuadra de retirito cuando miramos allá que hay cambio cuando tengamos reporte ahí de los reporteros del terreno de juego les veremos quién salió salimos sabemos que salió Elía con número 13 pero no sabemos quién entró allá ataca retirito el balón el portero se queda con él sin ningún problema buscando a Janes el pase fue muy largo el portero saque ahí jugando de manos para su compañero el número 15 allá va jugando por el lateral derecho miramos ahí el hombre que acaba de entrar al terreno de juego buscando al número 6 pero salía muy bien rechazando para afuera el balón retirito saque de mano que lo hace nuevamente esperanceño atacando se lleva uno buscando a su capitán el número 6 salía muy bien ahí la defensa con el número 3 ahora es retirito atacando acaba de hacer el cambio aquí con tratando tratando de buscar el cambio pero dice calmado con el número 9 nuevamente jugando ahí el tiki-taka el taka-tiki y todo lo que quieran llamar ahí del 9 la defensa uno para el otro haciendo tratando de cansar a los contrarios que vayan por el balón rápidamente jugando aquí haciendo el cambio número 11 se le iba el balón al número 2 sale el número 8 para su compañero para el portero mirando allá que manda tratando de mandar el balón largo pero se le picaba un poco mal ahí yo vi aquí que le picó un poco mal por eso no le pegó el número 5 para ese número 3 haciendo cambio allá para el centro controlando el balón número 4 se va el tiro desviado tuvo valor de tirarle desde ahí dijo lo miraba bonito pero ya cuando le pegó le pegó pésamo saque de meta saque de meta que favorece la escuadra de esperanzaño es el número 4 ya controlando el balón salían ahí el número 5 ahora esperanzaño se queda nuevamente el número 15 tratando de llevar a 1 a 2 se la quitaban bien vaya va buscando al número 12 pero se iba el balón desviado para las manos del portero que se queda sin ningún problema saque largo allá pasando la media cancha buscaban al número 7 el hombre está un poco ya cansado ahí el sol el sol le molesta y no la puede ver y había un tiro libre que va a favorecer a la esperanzaño no sé exactamente lo que el árbitro marcó pero miramos allá que en línea número 2 le marcaba la falta a un hombre con 35 años de experiencia y también unas tripletas muy experimentadas ahí the referee tiro libre el esperanzaño allá buscando la entera salía rechazando de cabeza al defensa 19 buscando allá el contragolpe buscando allá a Yanis Yanis mirámoslo y miramos esto re frío mire algo yo mire algo pero no voy a decir lo que mire pero bueno vamos a ver que va a marcar vamos a ver que marca el árbitro un anuncio aquí por favor andan buscando si usted es dueño del carro un azulito un Honda con placa 78055 G6 por favor que si lo pueden mover necesita salir el hombre dice y lo está bloqueando un Honda azulito con placa parece de carro nuevo de Texas placa de carro nuevo de Texas 78055 G6 si lo puede mover por favor dice el necesita salir gracias le notizan la notizan sin la notizan la notizan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salía rechazando el balón fuera a la defensa. El número 17 ahora. Desperanteño. La perdía. El número 6 aquí. Controlándola. Ya llegaban por detrás. Buscándole ahí el número 5. Buscando ahí al número 17. El número 11. Peleándola. Controlada muy bien. El 21 ahora. Mandándola aquí a su compañero 11. Le marcaba muy bien el balón. Salía rechazando ya la defensa del retirito. El árbitro dice. Tiro libre. Tiro libre. Que favorece ella y tarjeta. María. Para el número 8. De esperanteño. El señor Oscar. Tiro libre. Para allá arriba buscando. Sale muy bien rechazando de cabeza la defensa nuevamente. El número 4 ya Domínguez con el balón. La salía se dormía un poco y salía muy bien la defensa. Agarrando ese balón ahora. Esperanteño. Esperanteño para el capitán. Número 6. Buscando nuevamente para atrás su compañero número 20. Nuevamente para atrás. El 15. Atacando por el lateral derecho. O tratando de llevárselo entre dos hombres. Le hacen un paul y va a hacer tiro libre. Que favorece al esperanteño. La salía se va a hacer tiro libre. Controlando el balón. Ahí el número 21. Retirito. Vaya atacando. Atacando el número 11. Saliendo bien la defensa. Se queda Oscar ahora con el balón. Le va a pegar allá la portería. Salía la defensa allá. Buscábamos. El número 6. Aquí con el balón. Jonathan. Jonathan. Buscando para atrás para su compañero. Nuevamente para el 17. Ahora el 13. Le llegaban al árbitro. Y se va al ataque. Se le va un poco muy largo. Tratando de controlar de pecho. Aquí el hombre. Jonathan. Se va. Saque de mano. Que favorece al retirito. Soriano con el balón. No ampara allá. Su compañero. El número 3. Buscando allá para lateral izquierdo. Levanta la vista. Siguiendo jugar. Lateral izquierdo allá. Hace la pausa para el 21. Viene el 21. Va a controlar aquí para el 19. Levanta. Banda del centro allá. Por alto. Alto. Sale el portero. Y se va a quedar con el balón sin ningún problema. El marcador. Aproximadamente 34 minutos del primer tiempo. Retirito 1. Esperaseño 0. El largo pasea. Lo controlaba muy bien la defensa. Retirito que va atacando ahora por el lado derecho. Número 4. Dominguez. Dominguez. Dominguez allá buscando a Andiane. Salía muy bien rechazando ese balón. Fuera de ahí el número 20. Samuel. Que lo manda para lateral. Saque de mano. Saque de mano. Que favorece la escuadra de retirito. Salía muy bien. Saque de mano. Que favorece la escuadra de retirito. El número 17. Aguirre lo hace allá buscando a su compañero Llanes. El número 12. El número 12. Trataba de llevárselo. Se quitaba muy bien el balón ahí. Indiamente la defensa lo manda. Y se equivocaba. Saque de mano nuevamente. Para la escuadra de retirito. Para el número 21. Lo controla. Levanta. Se la quitan. Nuevamente ahora es Esperaseño. Tratando de llevársela. Buscando allá. Rechazaba la defensa. Salía muy bien. Nuevamente es Esperaseño. Que se queda con el balón. Llanes. Llanes. Tratando de ganarle. Sale muy bien. Ahora rechazando. Allá ahora va el número. El número 9 atacando. Sale el portero. Sale el portero. Se quedaba con el balón. Y lo manda para afuera. Queriendo hacer un gol allá a la otra portería. No hay nadie que juegue a muchachos. Pero saque de mano. Saque de mano que favorece a la escuadra de Esperaseño. Cuidado señor. Cuidado señor. No se vaya a cansar mucho. Ya lo hizo allá. Buscando. Haciendo la pausa. El número 9 entre los hombros. Ahí. Hace nuevamente. Le pasa el balón. La gana bien. Nuevamente. Es Esperaseño. Con el balón. Ahora el número 15. Mándase. Tiro. Se va desviado. Y va a ser. Saque de meta. Que favorece ahora el retirito. El número 1. Allá miramos al portero. El jugador número 3. Buscando allá. Número 2. Llanes. Tratando de controlar. Gana la de cabeza. Está entre los dos compañeros. Se confían los dos. Y llega el número 8. De Esperaseño. Y le dice a Esmilla. Si ustedes no la quieren. La controla. Ahora va aquí. Saliendo el número 17. De Taquito. Buscando para su compañero. Se la va muy desviado. Muy fuerte. Ahora el número 3. El árbitro levantaba la bandera. Y. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Que favorece al esperaseño. Jugando centro. Buscando allá. al número nueve él se va al balón desviado a las manos del portero que se queda sin ningún problema diciendo a sus compañeros arriba, arriba que esto va a ser una asistencia que le voy a dar allá controlando el balón allá al número dos ahora mandando el balón a donde salga y sale lateral izquierdo, no la controla el número 22 es peleándola con el número cinco estaba saliendo muy bien es el seis ahora allá es Berenseño ahí buscando, rechazando y sacándose el balón para afuera donde caiga allá buscando el número nueve cuando le controlaban le salía ahora vea la defensa allá rechazando ese balón aquí con la ganaba bien nuevamente la barrida los dos al balón, se queda al hombro viene saliendo el número cinco allá mandando ese balón, se hizo pausa quería sacarla, quería mandarla para afuera pero nada, dice el árbitro que hay que hay Demetrio López Demetrio López el hombre encargado Buscando a tu compañero Hace la pausa Trata de llevárselo Se fue el balón desviado Cuando se pierde otra nueva oportunidad Estamos mirando Partido de contragolpes De buenos Buenas chances Para los dos equipos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.